Los alcaldes de Naranjito, Orlando Ortiz y de Comerío José en Santiago dieron a conocer el cierre temporero de un tramo de la carretera 167. Esta es una decisión en coordinación y siguiendo recomendaciones de expertos. La decisión corresponde a prevenir riesgo por el desprendimiento de rocas de gran tamaño, un asunto de seguridad. Se van a estar instalando una barrera de concreto de seguridad, se van a estar anclando las mismas, se va a estar removiendo el terreno que ya se desprendió, se va a estar limpiando, se va a estar, lo que le llaman en el proyecto, van a estar limpiando todas estas rocas para que los sedimentos que todavía quedan flojos caigan y se puedan también limpiar. Posterior a eso se va a estar construyendo una verja o malla que también va a ayudar en la seguridad. Y tendremos que utilizar rutas alternas que son sumamente difíciles para Comerío, pero no tenemos opción. Es un asunto de seguridad para la ciudadanía que transita por aquí. No podemos arriesgarnos, ¿verdad? Así que hay que trabajar con estas medidas de mitigación, en lo que a largo plazo buscan el gobierno, las agencias pertinentes, la solución al problema, que ya sería más costosa y habría que hacer estudios de suelo. El alcalde de Comerío, José Ancianteago, precisó que esta carretera a la altura de la 167, donde está el desprendimiento, será cerrada durante el mes de enero. Ya entrando el mes de febrero, se tomará la medida correspondiente, como lo es utilizar el tránsito en una sola vía. Considerando este aspecto, se hizo la advertencia a los ciudadanos. Para que no se cierre por completo, toda vez que tiene un impacto negativo sobre la economía de nuestro pueblo. El alcalde de Comerío había propuesto la creación de un túnel tipo galería para evitar situaciones de este tipo. Dijo que esta es la solución menos costosa, una opción que no ha sido descartada. Si es esa alternativa o sea otra, tiene que aparecer de inmediato. Nuestra petición es que, si esa es la respuesta correcta, que se haga de inmediato y que aparezca el rino. Si es otra, pues que aparezca también. Pero esta situación es importante que se resuelva a la mayor brevedad posible. ¿Cuáles son entonces las vías alternas para los residentes de Comerío? El llamado es a buscar rutas alternas. La gente de mi pueblo ya las conoce. Aquella gente que quiera visitar a Comerío será 1.52 por Naranjito y luego la carretera 779, que es en el barrio Palomas de Comerío. Jorge Negrón en la Cámara. La reporta David Reyes, Noticias 360. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!